Desde hace años, en los planes de estudios de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UAD, se ha privilegiado la creación y promoción entre sus alumnos y la comunidad en general de la cultura de construir ciudades y comunidades sostenibles que respondan a las necesidades cambiantes de la población. El doctor en Administración y doctor en Ingeniería Mecánica por la UNAM y docente e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Edgardo Jonathan Suárez Domínguez, habló de la importancia de las ciudades y comunidades sostenibles que son parte de los objetivos de desarrollo que ha marcado la ONU en la Agenda 2030. En una plática con la doctora Yolanda Mendoza Cavazos, titular del Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAD, Jonathan Suárez se refirió al deterioro de la calidad de vida debido a factores como el crecimiento poblacional o el cambio climático, entre otros. Recordó que el proyecto de comunidades y ciudades sostenibles marca metas como asegurar el acceso a servicios básicos, asegurar el acceso a servicios de transporte, mejorar la seguridad vial, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, reducir el impacto negativo de las ciudades, proporcionar acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros, entre otros. Subrayó que la construcción sustentable de viviendas es una meta prioritaria para la UAD, por ello, a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ha trabajado desde los programas de estudio para formar profesionales en esta nueva modalidad de la edificación.